Hola, buenas noches, ¿cómo están? Francisco Albarrana, a sus órdenes. Nuevamente estamos aquí en esta hermosa academia de Molina Academy. Estamos aquí con el gusto y muy contentos, muy felices de poder platicar con una gran amiga, una gran emprendedora, Leslie. Hemos escuchado acerca del gran proyecto que tienes, en el cual estás trabajando, y lo haces con mucha energía. Hablas, entre notas, el entusiasmo cuando hablas del network marketing. ¿Nos puedes explicar acerca de este gran movimiento que tú estás llevando a cabo? Sí, mira, es un proyecto que se llama, lo hemos nombrado el mayor movimiento aquí en Dallas for World, que nos ha permitido a nosotros ayudar, el poder ayudar a muchas personas, personas, tanto de 18 años hasta mayores de edad. O sea, que en esto no hay una discriminación, la cual uno pueda decir, no, ya estoy viejo para esto, ¿verdad? Ah, perfecto, se escucha muy bien. ¿Y qué fue lo que te inspiró a llevar a cabo este gran proyecto? La verdad es el tiempo con la familia. Hoy en día sabemos que el tener un trabajo, como lo consideramos un trabajo tradicional, nos quita el tiempo, tiempo con la familia, tiempo con nuestros hijos, y tiempo que quizás de disfrutar, de viajar. Ah, qué padre, se puede viajar entonces. Gracias. Ok, bueno, hay una pregunta bien importante. ¿Qué es lo más difícil que te ha pasado en este proyecto? Lo más difícil, no tanto yo pensaría tan difícil, ¿verdad? Pero el ser constante, de no decepcionarse, pienso que yo que uno aprende y le pone más dedicación cuando una persona te dice que no en este negocio. Es cuando realmente uno dice, bueno, estás más cerca de tener a más personas que quieran tener ese cambio. Ok, perfecto. ¿Y cuál sería la razón principal por la que tú me pudieras a mí platicar, convencer de, me comentas que hay viajes, que hay proyectos, hay servicios, productos? ¿Cuál es de lo que más te gusta a ti? ¿Cuál es el servicio que más te inspira a poderle brindar a las personas cuando hablas con ellas? Para mí son los viajes. Muchos sabemos que a lo mejor las cuentas de banco o un bill, ¿verdad? Vamos a decirlo de esa forma. Por ejemplo, ¿qué compañía de teléfono usted tiene? T-Mobile. Ok, T-Mobile. Bueno, ¿cuántos años lleva usted con T-Mobile? Ya tenemos ya como cinco años. Ok. En esos cinco años, ¿cuántas veces T-Mobile ha dicho, señor, por sus cinco años de ser un buen cliente, le voy a regalar un viaje? No, pues nunca. Claro, como es de suponerse, ¿verdad? Y conforme aquí, nosotros, ellos, por tener una membresía que se paga mensualmente, uno adquiere estrellas, lo cual por cada seis meses que usted está activo, las puede canjear para tener un viaje gratis. Ok, suena muy interesante. Bueno, pues ya nos quedan unos 30 segundos. ¿Cómo te quieres despedir de esta audiencia? Bueno, muchísimas gracias por esta gran invitación. Para mí ha sido un placer el poder brindar la ayuda. Ok, bueno, Francisco Albarrán, desde Molina Academy. Espero haya sido de su agrado. Gracias. Gracias. Gracias.